chicos bienvenidos a un nuevo episodio de God of War, seguimos con Kratos, con Atreus y con nuestro camino hacia la montaña, dale aquí nos esperamos, aquí ya del tirón anda, mira, está interesante esto, eh, hola no sé, no sé qué ha sido, no sé qué ha sido listo, ¿no? vale, vamos a entrar por aquí, esto es esto es conocimiento, esto es saber, esto es un mito parece, vale, pues ahí está el santuario este pero aquí, ¿qué? lee vaya entiendo que eso da un poco huele fatal y tú te vas corriendo hacia él vale, parece que así podemos pasar vamos por aquí ahora tranquilamente por aquí se puede subir no sé cómo cojo, tío, pero vamos a hacerlo no me digas que aquí estoy subiendo para volver acabo de subir aquí solo para volver sí ¿qué ha pasado? hostia, se me ha quedado esto aquí congelado hostia, se me ha quedado por acá, por acá fuera hasta nunca hasta nunca, sí vamos a abrir este coge a ver qué onda pronto podremos traducir esas runas de Muspelheim no sé cuándo es pronto ah, mira, tenemos cuestiones de 4 pues mira, sí, pronto esto, ¿qué es? Atreus, ¿puedes hacer algo aquí? me imaginaba que no podía quitar la lancha de ahí sí, pero yo qué sé, quería probar esto qué es, esto no es nada no sé cómo he clavado ahí el hacha pero no, no, no aparece aquí nada arriba ¿qué eran aquellas cosas? olían fatal tu madre las llamaba balas de desdén magia venenosa me enseñó cómo hacer para neutralizarlas ¿qué? es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo sí vale, pues nos miramos de ahí Atreus a ver qué hay aquí atrás prepárate hay mucha niebla y aquí ha habido alguien otro enano debemos no no tiene importancia pero ha enamorado Brock perdona, pero ¿cómo has conseguido esa hacha? eso es solo asunto mío aunque no pienso discutir eso yo conozco esa hoja es de las nuestras pero no la hicimos para ti apártate no no puedo la mujer para quien la hicimos era te lo diré le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que le hubieras hecho algo era de mi madre se la dejó a mi padre cuando murió ¿fre y murió? siento muchísimo oír de eso era una gran guerrera y mejor mujer está bien haré unas cuantas mejoras a tu hacha pero no te las hemos pedido bueno cierto pero conociendo a tu madre ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano lo sabía eres el hermano de Brock la otra mitad del sello está aquí ¿el azul es tu hermano? sí aunque mi talento es superior lo juro por Freya no deshagas su trabajo solo debes mejorarlo sí pero ¿te importaría posarla por ahí? no asquerosa de acuerdo entonces la cogeré eso es sangre seca ¿en qué trabajamos? ¿tú qué crees maquina? eso lo llamo el movedor celeste en lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados cuando los extraiga necesitaría una forma de bajarlos ¿y sabes arreglarlo? no tengo ni idea vale ¿pero este señor me va a mejorar el hacha de verdad? ¿de verdad hiciste el hacha para mi madre? la reconocería en cualquier parte de las mejores que hicimos hay piedras de resurrección a la venta en las tiendas y unos 20 troles de hielo ¿y por qué? piedras de resurrección ¿la conocías? al principio nos buscó ella piedra mágica que resucitó a Kratos con una pequeña cantidad de salud pulsa cuadrado cuando Kratos muera para que atreva un resucite y vuelva al combate vaya voy a comprar una por curiosidad aquí se mostrará la piedra de resurrección que hayas adquirido vale eh, sí, sí pero bueno ¿qué? ¿no me vas a dar una llama helada para mejorar el hacha? vuelvo luego pero ese tío entonces está aquí en plan pero desde que se fue todo el mundo no queda nada bueno por aquí a ver no me gusta generalizar pero en general solo quiere matarte buen consejo vale pero este tío me está vendiendo aquí que me va a mejorar el hacha y no sé qué y aquí ni mejora de hacha ni mierdas vaya bueno a ver estamos en una zona bastante abierta el objetivo está aquí atrás aquí hay una tienda voy a darme una vuelta bueno puntería Atreus mierda me he equivocado todo iba a curirme venga no está mal ni tampoco bien a ver eso que es no sé no sé qué es la verdad ¿de dónde sale el veneno? sale de ahí atrás y cómo yo llevo yo con el hacha ok no lo sé protector de cintura arcano vamos a verlo pero tiene pinta de ser mejor efectivamente es mejor a ver hay una rueda hay una rueda de esas ahí hay otra aquí esto tiene que servir para algo vale hay uno que es la banderita luego se hace símbolo y luego el otro habrá que girarlo hasta que sea visible vale y el que tengo que cambiar es este no está bien vale pero este no lo veo porque está el veneno vale es ese símbolo lo tenemos no no es ese símbolo es ese mismo pero apuntando al otro lado efectivamente pues tiene tres sentidos así que este ya ha sido de ser a mí otro ok vamos a abrir el cofre ábrete y dame magia me gustan los puzzles estos de los cofres son curiosos vale vale cuerno de hidromiel sangrienta me queda uno más para mejorar la barra de ira vale ¿y ahora qué? pues esto me lo llevo no sé qué hacer esa vez la estoy cordando me llevo esto de aquí y vamos a subir porque aquí habrá algo no sabría decir ¿estamos acercándonos a la montaña? así es ¿por aquí nos estamos acercando? atento vale voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa y es investigarlo de abajo antes porque parece que este es el camino sí da la sensación de que este es el camino voy a investigar el resto de antes yo no me quiero dejar nada ¿puedo tirarme? sí pero por aquí abajo yo no he mirado yo nada por aquí abajo hay algo ¿a esto qué le pasa? ya, ya veo ya veo parece que hemos venido aquí para nada pues hemos venido aquí para nada no es por ahí pero por ahí hay cosas que aún no podemos conseguir vámonos a Treus vámonos a por el bicho este que había salido aquí delante para que frene eso ¿y ahora qué? el bicho se había metido a la derecha así que yo me voy a matar a la izquierda ¿puedo coger esta cofre? ahí sí razales arcanos razales arcanos cuatro y cinco ya aquí empezamos a tener dudas porque este mejora mejora la reutilización también mejora la fuerza creo que prefiero la fuerza vale vale y se ha escapado por aquí el bicho este estaba ahí apuntando a ver si lo veía dispara 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 antes de seguir por aquí hay algo por ahí también hay cueva ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? pero con eso no puedes hacer nada a Treus parece que no supongo que es por el otro lado así que venimos por aquí primero vale bloqueado se me ha actualizado esto como una puerta que no puedo abrir ¿no? ok y a Treus ¿dónde está, tío? no para qué dar vueltas si no lo veo ¿crees que podría llevarla en este último tramo hacia la cima? ya te dije que no ¿por qué? ella me importaba más que tú ¿qué? ¿cómo va? quiero decir que pasaba más tiempo con ella tú salías mucho a cazar serviría para que te callaras no, pues si están enfermos sabrá que matarlos no sé la vida, Treus la vida es dura cuando antes cuando antes aprendas mejor cuidado que eso revienta de hecho hay muchos jarrones estos que revientan no sé por qué hay tantos ¿cómo paso yo por allá? igual reventando esto cae algo sí me he quemado un poco eh... uy a ver, a ver ¿cómo hacemos esto? vale con aquello he reventado el otro que había de veneno ok uh, está duro este, eh a ver carga de loso blanco ataque único ligero yo tengo ahora mismo el toque de hell el toque de hell tiene eh... espérate tiene uno de daño uno de hell y uno de aturdir este tiene uno de daño solo pero con una mejora sube dos en aturdir claro que la experiencia también la puedo gastar en esto en los ataques eh... ah no, espérate espérate, espérate, espérate espérate, espérate no, yo el que tengo puesto es el toque de hell que sube uno de daño ese sube uno de daño uno de ello y uno de aturdir vamos a poner este, ¿no? venga la carga del oso blanco y lo vamos a mejorar además lo llevamos a esto estoy por reventar el resto de barriles por si abren más cosas, eh vende a ese hombro arcanas mejor que lo que tengo no, mejor que lo que tengo o no por cierto, a esto le puedo poner una ranura una... sí, un encantamento eh... no, no, mejor que lo que tengo no nos va a dar nada, ¿no? cinco de plata pues sigamos hostias ¡buenas tardes! ¡oh! hostias, el brazo, el brazo ¡atreus, dale! hola vale sí se vienen cositas se vienen cositas, chicos bueno este tampoco es para tanto vamos 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 a ir a ir a esparta nada 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 lo tenemos lo tenemos nada nada queda todo un modo espartano lo loco me ha recordado esto a los primeros de God of War cuando te subias encima del ciclo no se pero yo me voy a llevar todo esto oh llama helada vale puedo mejorar el hacha de modo verdad vale un encantamento lo veremos y acero y no se que vale 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 hemos cogido cositas eh ha estado bien este combate bueno esto es platano si me la llevo y nos podemos ir atreus podemos ir vale buen combate zona descubierta base de la montaña ya se porque madre quería traernos aquí así es otro zarzas ahí que todavía no se como se rompen supongo que cuando desbloquee lo de romper eso pues habrá que darse un pasito por todos lados para abrir esos cofres que veo otros son algo eh un cuervo no sé pero si no sabes lo que hay no te metas así de cabeza no sé pero si no sabes lo que hay no te metas así de cabeza seguro que nos ayudaría mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo como ah odin se ocupó de ello hace mucho que estás haciendo aquí asegurarme de que termináis vuestro viaje porque no nos avisaste estaba ocupada salvando a mi amigo si te acuerdas el aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar solo la luz pura de alfheim es capaz de atravesarlo pero es un largo camino que es esta meta para vosotros lo he estado seguidme porque nos ayudas quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir quizá quizá si os ayudo compensé toda una vida de errores o quizá es que me caéis bien a pesar de lo de tu amigo a pesar de que le disparasteis si a donde debemos ir a un reino más allá del vuestro muéstrame ese reino vale me mola esto de que venga la bruja es un personaje que me gustó lo que no sé es a qué se refiere con otro reino usaremos esto greiza no sindri dijo que estaba roto sindri el enano al pie de estas montañas estaba arreglándolo cuando llegamos no había nadie cuando pasé quizás ya terminó los enanos son increíblemente hábiles e irritantes basándome en los dos que conocemos vale espera un ascensor pero guapo vale más atajoso creo que atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reyes al final termino en un empate y tor regresó junto a Odín con las manos vacías la serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Mid fond ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearían hacerlo, pequeño Ojo, el Ragnarok, eh Como la siguiente entrega de esta saga Hemos hablado con la serpiente del mundo ¿De verdad? Una exageración Se me dan bien las lenguas Incluso las que oigo por primera vez Pero no consigo entender a la serpiente Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se sentirá sola Pero estoy esperando que ahora Vale, vale Ojo con dónde pisas Por aquí ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar ¿Ves? Ah, sí Deja que te enseñe algo Va a fabricar un camino de la nada ¿Estás mirando? ¿Qué? ¿Es sólido? Arquitectura élfica La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alphine Ahora puede despertar la magia de los elfos Espera No desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre Por aquí Quiero una Esas raíces ¿Qué magia es esa? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que siempre estaban en guerra con los Aesir Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos Ninguno es bueno, chico Creía que estaba claro Ninguno es bueno Tampoco los dioses griegos De eso sabe bien Kratos El templo de Tyr Erigido con ayuda de los gigantes El gran Tyr viajaba por los nueve reinos Y mantenía la paz entre ellos Pues mucha paz no parece haber Nos atacan en todas partes Sobre todo cosas muertas Los muertos son cada vez más numerosos Antaño los caminos estaban llenos de gente Ahora todos se esconden No han huido Salvo aquellos tan salvajes Como para sobrevivir en un mundo así Por ejemplo Kratos Que un poco salvaje Así que Ya ha sido siempre A la derecha Al bajar las escaleras A la derecha Al bajar las escaleras Supongo que se refiere a este lado Levanta Levanta Perfecto Empuja el puente por la vía El puente entero se ha puesto a girar ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte Sigue empujando hasta que el puente Llegue a su posición inicial ¿Cansado? No Siempre ha sido muy fuerte Eh... sí Pero tan fuerte como para estar moviendo un puente Sabemos que los llaman infernales ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso A las que se les ha negado el buitio y la paz ¿Y puede la mafia banir despertar a los muertos? Antaño sí Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas Eso es seguro Uh... parece que ha chocado con algo Perfecto Arriba otra vez Ya estamos listos Ah... no ha chocado con nada Ha llegado al punto donde tenía que llegar No, no me he hecho daño Por esas puertas El templo de Tid es obra de los gigantes o de los elfos Todas las razas ayudaron a construirlo Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre Mira, aquí es donde estaba la tienda, ¿no? ¡Ojo! Cuando os hagáis con la luz de Alkheim, imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré Pero se tomaron medidas para retenerme en Midgar ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses Vaya, de los abogados ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos Solo necesita la luz del Bifrost para despertar Ojo Este es el árbol del mundo ese de que hablaba Pues esto me está recordando a... Acercaos a la mesa Pues a la película de todos ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost Para viajar entre los reinos Puede capturar, contener y transferir la luz de Alkheim Coloca el Bifrost aquí ¿Ahora qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separado solo por la luz del Bifrost de Alkheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y... así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Si Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Bannheim Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual Alkheim Espera Esto mueve el puente de Bannheim Si La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera en el lago Un momento En este no hay torre Y por eso viajar a Jotunheim es imposible Sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia Jotunheim no es donde los gigantes de hielo creo Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente Os doy la de Alfheim Ahora podéis ir a vuestro destino Pero voy a poder visitarlos todos ¿Puedo seguir girando esto? Estamos listos No olvidéis el Bannheim Será mejor que no lo perdáis Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará Y el reino entre los reinos se abrirá ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años Cuando los gigantes se fueron de Nihal Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron Wow No ha funcionado Seguimos aquí Seguidme El Bifrost está oscuro Este viaje ha sido su último uso No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim Estamos atrabados Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgar ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda Vale Y ahora Deberíamos de irnos a Alfheim Pero no lo vamos a hacer Voy a dejar el episodio aquí Llevamos casi 40 minutos chicos Espero que os haya gustado este episodio Muy interesante todo esto del Bifrost De los reinos De los nueve reinos ¿No? Y de cómo Hemos abierto la puerta hacia Alfheim Que necesitamos la luz Para eliminar el aliento negro Y tal, y tal, y tal Y tal Nos vemos en el siguiente Chicos Adiós Adiós